Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil es a balonesa le extraña Que ese buen nunca se le olvida Del hijo ya somos del hijo y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corrido del ángel azul Y con el de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar El Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil es a balonesa le extraña A un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos marimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto ¡Ay! 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 ¡Ay!